Un especial que pueden realizar esta semana en Walmart Zone en estos productos de neutrógena en estas mascarillas faciales en mi tienda estas están en la cantidad de 2 dólares 50 centavos habían unos peelings que tenía de unos productos de neutrógena que compré en CVS estos eran unos peelings de 3 dólares después de usar este cupón esta mascarilla me va a quedar totalmente gratis y con una ganancia de 50 centavos estos productos suave para niños nos quedan totalmente gratis y con una pequeña ganancia en mi tienda estos están por la cantidad de 1 dólar y 88 centavos tenía un peeling pegado en este producto de 50 centavos y también yo tenía un peeling que había agarrado en unos productos hace algún tiempo les mostré en un video parecido a este que estaban en estos productos de suave también después de los cupones voy a estar pagando la cantidad de 88 centavos pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso de 1 dólar para estos productos haciéndolos totalmente gratis y con una ganancia de 12 centavos otro producto que nos queda totalmente gratis esta semana es estos rastrillos de la marca BIC estos en mi tienda están por la cantidad de 97 centavos voy a estar comprando 2 en 12 me hace una cantidad a pagar de 1 dólar y 94 centavos pero la aplicación de Checkout Fitiguan tiene un reembolso de que cuando compramos 2 nos va a regresar 4 dólares haciendo esta oferta totalmente gratis después del reembolso y con una ganancia de 2 dólares y 6 centavos otro especial que nos queda totalmente gratis esta semana es en los productos de Johnson & Johnson estos en mi tienda están por la cantidad de 1 dólar y 92 centavos vamos a estar utilizando un cupón que estuvo para imprimir en coupons.com de 2 dólares después de este cupón el producto nos va a quedar por la cantidad gratis y con una ganancia de 8 centavos pero si ustedes tienen la aplicación de Ibota esta aplicación está devolviendo 1 dólar por este producto es límite de 3 veces y nos va a quedar totalmente gratis y con una ganancia de 1 dólar y 8 centavos otro especial que pueden realizar estas semanas en estos pants de poise estos están por la cantidad de 4 dólares y 84 centavos vamos a estar utilizando un cupón que está para imprimir en scottbrance.com de 2 dólares después del cupón vamos a pagar la cantidad de 2 dólares 84 centavos pero la aplicación de Ibota nos está regresando 3 dólares por este producto haciendo este producto totalmente gratis y con una ganancia de 16 centavos otro producto que pueden aprovechar esta semana es en estos productos como salsitas en mi tienda estas están por la cantidad de 2 dólares y 58 centavos la aplicación de Ibota nos está devolviendo un reembolso de 50 centavos para este producto límite por 5 veces después del reembolso esto nos va a quedar por una cantidad de 2 dólares y 8 centavos estos productos que no nos quedan gratis nos pueden ayudar para ir completando los bonos que nos da la aplicación de Ibota para ir sumando más nuestro dinerito si ustedes tienen niños en la casa este es un súper especial que pueden realizar esta semana en estos productos de estas masitas para pizza en mi tienda están por la cantidad de 2 dólares y 50 centavos vamos a comprar la cantidad de 1 en 1 se me hace un total a pagar de 2 dólares y 50 centavos pero en la página de mamamaris.com está un cupón para imprimir de 1 dólar haciendo al final este producto por 1 dólar y 50 centavos otro especial que podemos realizar esta semana es en los productos Windex estos en mi tienda están por la cantidad de 2 dólares y 97 centavos vamos a comprar 4 de estos en 4 se nos hace un total a pagar de 11 dólares y 88 centavos vamos a estar utilizando 2 cupones de 1 dólar 50 que salieron en el Smart Source 1104 después de estos cupones vamos a pagar la cantidad de 8 dólares y 88 centavos pero tenemos un como un reembolso que nos dan en una Visa Gift Card déjenme saber si ustedes quisieran saber cómo se puede hacer este reembolso este reembolso es que cuando compramos 4 productos de estos nos van a estar regresando 5 dólares después de esta Visa Gift Card que nos regresan vamos a estar pagando la cantidad de 3 dólares y 88 centavos por estos productos o 97 centavos por cada uno de ellos otro especial que pueden realizar esta semana pues si ustedes gustan dar algún regalito o algo especial para alguien que tuvo un bebé o para ustedes mismas estos productos que son unas Bad Gift Set de Johnson & Johnson en mi tienda están por la cantidad de 19 dólares y 84 centavos vamos a estar comprando una y vamos a estar utilizando un cupón impreso de 3 dólares que está en coupons.com para imprimir después del cupón vamos a estar pagando la cantidad de 13 dólares y 84 centavos realmente lo busqué en línea porque todavía no está disponible en el Walmart de mi área pero si ustedes lo tienen y lo quieren aprovechar pues aquí les comparto este especial este especial en las fragancias adidas está quedando totalmente gratis y con una ganancia de un dólar en mi Walmart yo no los tengo así que bueno los quise compartir con ustedes las fragancias individuales en la marca adidas en mi Walmart están por la cantidad de 3 dólares cada una pero hay dos reembolsos diferentes uno en la aplicación de Checkout 51 que el logo se ve así como este set que es de 2 dólares cuando compramos uno y también hay otro en la aplicación de Ibota para las fragancias de adidas que es también de 2 dólares cuando procesamos estos dos reembolsos nos va a quedar este producto totalmente gratis y con la ganancia de un dólar como les digo el reembolso se ve así como un set de fragancias pero lo que ustedes van a comprar son las fragancias individuales otras fragancias también que pueden aprovechar son en estas de Jovan estas también están saliendo por la cantidad de 3 dólares recuerden que son las que son individuales no el set también hay dos diferentes reembolsos uno en la aplicación de Checkout 51 también de 2 dólares y otro en la aplicación de Ibota también de 2 dólares después de los reembolsos nos van a quedar totalmente gratis y con una ganancia de 1 dólar mis amores recuerden antes de ustedes de procesar cualquier reembolso o hacer cualquier rebate verifiquen si es que tienen los productos ya que en la aplicación de Checkout 51 hay un cierto límite para que ustedes puedan tener o realizar los reembolsos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!